Bueno amigos, saludos, ya digo por quien lloraban, tu tío Corgan aquí está y tenemos con nosotros el Samsung Galaxy S23 Ultra vamos a pasar aquí a hacer el desempaquetado rápidamente ya le quitamos los tapes aquí alrededor de la caja, la caja delgada como ha venido siendo todos estos años una foto aquí del color del teléfono en la parte del frente, yo cogí el color verde militar pasamos aquí a abrir lo que es la caja y miren ustedes la presentación inmediatamente vemos ahí lo que es el teléfono, un poquito diferente la presentación este año y básicamente a partir de este punto lo dejamos caer aquí así, ahí está y una parte curiosa aquí es este pedazo de cartón que en la parte de atrás tiene como una especie de no sé, de vinil, no sé para qué, será para proteger el teléfono pero aquí está nuestro teléfono en color verde color militar saludos, ahí van los pájaros volando pasamos a quitar aquí lo que es el plástico de la pantalla ahí está, momento sensacional wow, increíble sensación y entonces vamos a pasar a encender el equipo y mostrarles a ustedes rápidamente en general el equipo y a lo que son nuestras impresiones bueno amigos, ya tenemos el teléfono aquí encendido, programado tenemos un excelente wallpaper si te haces la pregunta de dónde saqué este wallpaper te voy a dejar en la descripción del video varios enlaces con tutoriales que hemos hecho explicando de dónde saco los wallpapers y también algunas sugerencias de dónde más puedes encontrarlos pero dándole aquí a ustedes unos comentarios acerca de nuestras experiencias con este equipo nuestras impresiones pues no es mucho diferente lo que ya puedo decir aparte del video que subí ya hace como dos semanas atrás cuando recién jugamos con este equipo en una tienda lo siento un poco más grueso que el S22 Ultra y alrededor lo que son las partes de los lados es un poco más plana que en comparación con el S22 Ultra que era un poco más redondeado esa es una de las diferencias que observo física por otro lado diera la impresión que los módulos de las cámaras fuesen un poquito más grandes los anillos pero posiblemente sean iguales no tengo ahora mismo conmigo al lado el S22 Ultra para ponerlo lado a lado pero realmente la diferencia es prácticamente casi nada posiblemente hasta los mismos protectores puede que le quepan por otro lado pues cuáles son las novedades realmente este año con este equipo definitivamente los 200 megapíxeles de cámara trasera y Samsung promete que el video en poca luz y la fotografía en poca luz ha sido improvisado para darte todavía más detalle y mejor calidad así que amigos realmente sería todo lo que tengo por ahora manténgase en sintonía definitivamente vienen muchos videos y comparativas en el canal dame tus comentarios te felicito si lo tienes qué opinas de este color en mi opinión es el mejor color para escoger este año me gusta más que el verde del año pasado así que los dejo con eso sígueme por Instagram para que seas mi amigo me das consultas y nos mataré con más chao chao